Julián Denaro, nuestro columnista de Economía de Cabecera, que vimos esta mañana tempranito en C5N, dando cátedra. A este lo conozco, a este lo conozco. Hola, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, sí, estuvo lindo poder decir en C5N un montón de cosas que no se dicen, porque siempre están los reportes técnicos y no las cuestiones, los abordajes desde una perspectiva política, que creo que es lo que más nos importa a todos, porque es en definitiva lo que trasciende, porque es la que direcciona la organización económica, social, política, financiera, comercial del país, hacia un rumbo o hacia otro, ¿no? Los detalles se ajustan siempre mucho más rápido que lo que es la decisión del rumbo económico, ¿no? Bueno, dentro de eso, cuando me preguntaban por el tema de los impuestos, ¿no? Del IVA, que ahora lo voy a comentar, porque, bueno, un informe económico tengo que hacer, ¿no? Pero yo decía, nosotros siempre venimos hablando de la estructura tributaria, ¿no? En cuanto a que sea más progresiva de lo que es ahora. Es decir, más progresiva significa que más pague el que más tiene y que menos lo sufra el que menos tiene, ¿no? Eso hace muchísimos años que venimos hablando de eso, y además, además, otra cosa, no es solo una cuestión de dejar las cosas, dejar la presión fiscal como está y hacer y cargar el peso más sobre uno que sobre otro. Significa aumentar la recaudación, porque cobrándole el IVA a los sectores pobres, a nivel de recaudación tributaria total, no aumenta o disminuye tanto la recaudación del Estado. En cambio, cobrándole a los que mueven la torta, como diría Martín, ¿no? A los que mueven la torta en serio, ahí sí, haciendo pequeños movimientos, los cambios en magnitud de dinero, en magnitud de recaudación, sí son importantes. De hecho, ese es un aspecto muy interesante para explicar, ¿no? Por ejemplo, lo que se hizo, bueno, nosotros bien sabemos que en este momento no están dadas las cosas como hace ocho años, en donde teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, tanto en medidas en dólares como en medidas en términos de poder adquisitivo. Hoy tenemos trabajadores pobres, esto lo ocasionó cuatro años de destrucción del macrismo y una elevada inflación generada por los mismos grupos de poder que no supo detener, controlar este gobierno, por diversas cuestiones que hemos analizado y seguiremos analizando, ¿no? Pero la cuestión es que hoy la disminución del IVA, que es un impuesto regresivo, porque es un impuesto regresivo porque el impuesto al consumo lo sufre más el que menos tiene, ¿no? Si hay un rico y un pobre en la cola del supermercado con el mismo paquete de yerba, los dos pagan el mismo impuesto, pero más lo sufre el pobre que el rico, ¿no? Es un impuesto regresivo, no como el impuesto a las ganancias, que más paga el que más tiene, por lo tanto es un impuesto progresivo. Bueno, entonces quitar el IVA, prácticamente quitarlo, porque se devuelve hasta 18.800 pesos, pero 18.800 pesos es el 21% de un monto total, o sea, estamos hablando de 90.000 pesos de consumo, ¿no? O sea, se devuelve hasta 18.800 pesos que corresponden a compras de hasta 90.000 pesos, ¿no? Del producto de la canasta básica, que tiene que ver con alimentos, bebidas, productos de higiene personal, de limpieza de hogar, y esto va para salariados, jubilados, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, trabajadores de casas particulares, hasta 700.000 pesos, 708.000 pesos de ingreso. Esto es una cuestión redistributiva en términos de estructura tributaria. Y la otra que se hizo es subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, de 700.000, exactamente 700.000 a 875, de 700.000 a 1.770.000, o sea que van a pagar de 900.000 personas que pagan hoy, van a pasar a pagar apenas 90.000 personas, es decir, el 10%, y eso de alguna manera también tiene que ver con lo mismo y dos cosas. Una, el peso del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, midiéndolo contra PBI, es de apenas el 0,2%. Entonces vamos a ver que esto se puede compensar muy fácilmente, porque por ahí si algún libertario está escuchando este programa de casualidad, dice, y bueno, pero ahora quién lo paga. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, cuando se produce una disminución de los impuestos a los sectores menos favorecidos en la escala de distribución de ingresos, es decir, en los sectores más pobres, ¿a dónde gastan esa plata? ¿A dónde la gastan? ¿Hacen como los ricos que se van a Miami o que la van a fugar a una guarida fiscal comprando el dólar, el dólar blue, o fugándola con el contado con liqui? ¿O se van a Miami? No. No. Los sectores menos pudientes de la sociedad, cuando tienen un aumento en su poder de compra, lo que hacen es comprar acá. ¿Y qué pasa cuando aumenta el consumo acá? Si aumenta el consumo acá, hay que producir más. Y si hay que producir más, eso reactiva justamente la producción, la industria, el empleo. ¿Y qué pasa con la recaudación del Estado? No aumenta. Cuando aumenta la actividad, aumenta la recaudación del Estado, porque el Estado recauda más. Por impuesto a consumo, impuesto a las ganancias, por aportes y contribuciones, además de los provenientes del comercio exterior. Ahí tenemos una fuente muy importante de recaudación tributaria, que si se cobra, compensa, pero con recontra creces. Hace unos años, hace muy poco tiempo, se había hecho el cálculo de que, no me acuerdo, en un año y monedas, ponele que sean dos años, ponele que sean tres años de restringir al mínimo el tema de la evasión fiscal, la ilusión fiscal y el contrabando que se hace solamente del río Paraná, solamente de ahí alcanza para pagar el total de la deuda externa. Entonces, me vienen a preguntar de dónde sale la plata. Y justamente en ese sentido, ya que lo acabo de decir, bueno, es importante insistir sobre esto, porque nadie tiene que olvidarse de reclamarlo constantemente, así como lo de crear una empresa nacional de alimentos, así como lo de industrializar el litio. Bueno, no nos olvidemos de que tenemos que renacionalizar los puertos del río Paraná, y hacer el dragado del canal Magdalena para evitar que pase todo esto, la enorme evasión, la ilusión fiscal y contrabando. El contrabando, además, destruye nuestra industria, porque todos los productos ilegales que entran al país, vayan al barrio de Once a ver todos los camiones cuántos descargan por día. Estamos hablando de millones y millones y millones y millones. No, a tres cuadras del Congreso, ¿no? Digo, no es que está escondido en alguna plaza cerca de algún río que bordea el conurbano. No, 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 a tres cuadras del Congreso estamos hablando, ¿no? Bueno, y ¿de dónde sale la plata? Algunos se están preguntando. Y bueno, además de eso, que todavía no se hizo, ¿de dónde sale la plata? Bueno, se está proponiendo cobrar un 15% sobre ventas a todas las empresas, a las grandes empresas multinacionales que no tienen sede física en el país, pero que sin embargo, ¿qué hacen? Con sus operaciones ganan plata en el país. Y se ha investigado, el reporte es que de eso apenas se cobra 2,4% sobre ventas. ¿Escucharon eso? ¿2,4% sobre ventas de los más ricos del mundo? Bueno, por lo menos va a haber una ley que lo va a poner en un mínimo del 15%. Esto tiene que salir, obviamente. Lo que pasa es que sí, van a amenazar con que no lo van a aprobar, como hicieron tantas veces. Bueno, tenemos que rodear el Congreso con centenar de miles de personas presionando para que salga. Y la otra también que se está proponiendo es reducir lo que se llama el gasto fiscal el gasto tributario. El gasto tributario tiene que ver con beneficios impositivos sobre, por ejemplo, ganancias a los jueces. ¿Qué tal? Los jueces, ustedes saben lo que ganan los jueces, no sé cuántos millones ganan. La verdad que me tiembla la pierna cuando, no tengo el valor actual, pero ganan mucho, ganan mucho, mucho los jueces y no pagan impuestos. Y también están diversas alícuotas reducidas a las corporaciones empresarias. Bueno, todo eso es más que el 4% del PBI. Un informe que tengo acá anotado dice 4,72% del PBI. Bueno, entonces me vienen a, no me vengan a decir con el 0,2% del PBI del cual hablé antes. Así que bueno, eso por un lado. Y para terminar, me parece también importante hablar del tema de educación, por ejemplo, que de un lado, como lo hemos conversado incluso creo que el domingo pasado, lo que yo les conté, hoy lo dije en C5N, estuvo buenísimo, porque me salió bien eso, porque viste que a veces te salen bien y a veces no te salen bien las cosas, eso a todos nos pasa, ¿no? Pero en un momento dije, vieron que estaba Marra en televisión y se le escapó, porque estaba en televisión, así lo dije naturalmente. Claro, porque Marra en un programa de televisión dijo, ah bueno, pero los banchers funcionan, pero no sé si vamos a poder pagar esos sueldos. O sea, el primer ajuste vendría por el lado de los sueldos. Y entonces, ¿qué pasa con la inversión en investigación, en ciencia y tecnología, no? O sea, se cae todo, ¿no es cierto? Porque sin presupuesto no funciona nada. Bueno, y de un lado está eso, ¿no? No hace falta aclarar mucho más. Y del otro lado está la propuesta de Sergio Massa, que dice que el presupuesto en educación hay que ampliarlo del 6 al 8%. Esto tiene un antecedente, y bien vale la pena mencionarlo, recordarlo, hacerle honor, que fue Néstor Kirchner, que en su gobierno subió el presupuesto en educación, que era menos del 3%, lo subió al 6%. Claro, alguno está escuchando y dice, ¿y cómo hizo Macri para desfinanciar la educación? Y subejecutó el presupuesto. Violó la ley del presupuesto. Justamente, subejecutó el presupuesto. Bueno, ahora lo que propone Massa es justamente ampliarlo al 8%, y no solo para sostener, mantener, conservar lo que hay, sino además para construir nuevas universidades y nuevos colegios. Así que, bueno, son una serie de medidas, obviamente, que es importante pensar, no de YPF ni hablar. Hablaban del tema fiscal o del tema financiero del país. YPF, que eso también lo hemos conversado, pero ya que estamos hablando de la recaudación del Estado, bueno, gracias a haber recuperado YPF en el 2012, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, gracias a las exploraciones, a las investigaciones, etc., se descubrió Vaca Muerta, y se construyó el gasoducto Néstor Kirchner, y ahora va a cambiar eso, el saldo financiero del país, desde deficitario en energía a superhabitario en energía. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, compañero. Julián Denaro. Te doy dos ejemplos sobre esto que estaba diciendo Julián. Dale. Por conocimiento de causa, además. Los jubilados que ganan la mínima no se benefician para nada con esto de las compras que le devuelven el IVA, porque tienen la tarjeta alimentar que le dan 15.000 pesos y compran con eso lo que pueden, y gastan el menos efectivo que pueden, porque tienen que pagar luz, gas, algunos alquiler, lo cual le complica eso, siendo los dos viejitos solos y uno solo el jubilado. Y la otra, lo que hacen las grandes empresas. Mi nieta, que se la robaron a la empresa gaseosa del viejito navideño, se la robó una empresa chilena y se la llevó a Chile, facturaba desde Argentina todo lo de esa empresa de ventas en toda América, desde la Argentina, porque los impuestos son más baratos. Más baratos en Argentina. Sí. Imaginate los impuestos que, entonces, para ahorrar, facturaban desde Argentina. Bueno, y no nos olvide una cosa, que estamos con los jubilados, una cosita breve, breve, breve. No nos olvidemos que los jubilados no pagan los medicamentos y que con el neoliberalismo lo pagaron con Macri y lo volverían a pagar. Abrazo para todos. Para todos. Un abrazo, Julián. Gracias. Gracias. Gracias.